¿Cuáles son los efectos de este sacramento, el sacramento de la confesión? Los efectos del sacramento se presentan entre los números 1468, 1470 y después el número 1496. Dice el Catecismo lo siguiente, los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados. Eso es lo primero, nos reconciliamos con Dios y obtenemos el perdón de nuestros pecados. Volvemos a la amistad con Él que se ha roto precisamente por nuestra debilidad, nuestra situación humana, por nuestro pecado. Luego viene un segundo efecto, la reconciliación con la iglesia. Es muy importante tener presente que cuando algún miembro de la iglesia comete un pecado, ese pecado tiene una repercusión en la iglesia. Ah, pero es que nadie lo conoció. No interesa que nadie lo haya conocido. Es un pecado secreto, sí, pero tiene una repercusión en la iglesia. Entonces, cuando uno se confiesa con el presbítero, pues se reconcilia con Dios como decíamos, pero también se reintegra a la iglesia, se reconcilia con ella. Por eso es tan importante tener presente ese aspecto. La recuperación del estado de gracia, si se había perdido, pues se recupera con la confesión y entonces se contribuye a la santidad de la iglesia. La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado. Ese es otro efecto bien importante tenerlo presente. Luego, y por último, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu. Ese es otro efecto del sacramento de la penitencia. Y el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Nos fortalecemos. Tenemos las vitaminas, podríamos decir, suficientes para contrarrestar la enfermedad del pecado.